Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarte de Herbacet, un bálsamo para el cuidado del cabello. Pero antes de entrar en detalle, quiero que veas cómo se usa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es una loción natural compuesta por tinturas de las siguientes hierbas. Caléndula, calamo aromático, ortiga, bardana, cola de caballo, lúpulo y vitamina F extraída de la linaza. Este tónico se ha usado durante años, popularmente, entre pues eso, ¿no? La gente, por sus grandes y sus buenas propiedades para cuidar del cabello, fortaleciéndolo, aportándole grosor y brillo. Todo eso, como bien sabes, son las características o algunas de las características de un cabello saludable. Y como yo lo que quiero, al final de cuentas, es que mi cabello esté sano y luzca saludable, me he decidido a probar y ahora te voy a explicar qué es lo que me ha parecido. Antes de seguir adelante y explicarte cuál es mi opinión sobre Herbacet, te voy a contar algunas cosas sobre el envase y el packaging. Herbacet viene, como puedes ver aquí, dentro de una caja, dentro de la caja, viene esta botella oscura. La botella es oscura porque estamos hablando de un producto completamente natural. Entonces, para preservar las propiedades, todos los productos naturales, tinturas y aceites, se conservan mejor en frascos oscuros como este. Esto es un envase de 110 mililitros. Al tratarse de un remedio natural, sin ningún tipo de conservantes, yo te recomiendo que empieces a usarlo en cuanto lo compres. Que no sea de esas cosas que las compras y dices, bueno, sí, ya las utilizaré. No, cuanto antes lo utilices, desde que lo compras mejor, porque como es totalmente natural, su vida útil es menor, es más breve porque no lleva aditivos que lo conserven. Si tengo que contarte cuáles son mis impresiones sobre este producto, lo primero que tengo que decirte es que enseguida noté el cabello muy suave. Después de utilizarlo, noté mi cabello muy suave. De hecho, ni siquiera me planteé utilizar un acondicionador o un suavizante porque el pelo ya estaba impresionantemente suave. Y también noté el pelo con mucho brillo. Como te he dicho anteriormente, el envase contiene 110 mililitros. Estos 110 mililitros a mí me han permitido utilizar el bálsamo durante un mes, cuatro veces, porque lo he utilizado una vez por semana. Entonces, teniendo en cuenta que no solo tienes que limitarte a ponerlo en el cuero cabelludo, sino que luego tienes que extender el bálsamo hacia las puntas por todo el cabello, yo lo he podido utilizar cuatro veces. En todo este tiempo, puedo decirte que después de la tercera lavada, después del tercer uso de Herbacet, sí que tenía la sensación de que mi cabello estaba más grueso y más fuerte. Por lo tanto, si tú me preguntas si funciona, mi respuesta personal, después de haberlo utilizado durante un mes, es que sí, funciona. Entonces, el uso que yo creo que se le puede dar a este bálsamo, porque tampoco creo que sea un bálsamo para utilizarlo habitualmente. Yo creo que es un producto que se puede utilizar como reparador en un momento en el que crees que tu pelo necesita un aporte extra de hidratación, de lo que tú consideres porque notas que tu pelo está apagado o está débil. Entonces, creo que un buen momento para utilizar Herbacet de manera intensiva es después de quitar unas trenzas o unas extensiones o un crochet braid. Un estilo así con algún peinado postizo que no te permite hidratar bien el pelo porque lo llevas con trenzas, creo que es el momento ideal para utilizar un producto como Herbacet y hacer un tratamiento reparador intensivo. Evidentemente, si en algún otro momento tú consideras que tu cabello necesita un aporte extra de hidratación, de fuerza, pues también te lo recomiendo. A lo mejor después del verano, que el pelo está más expuesto al sol, al cloro, a la sal del mar, pues también es otro momento en el que es interesante utilizar este producto por sus propiedades reparadoras. Así que esta es mi opinión sobre Herbacet, sobre su uso y sobre su efectividad, porque me ha parecido muy efectivo. Hasta aquí el post de hoy, si tú conoces Herbacet y tienes experiencia con este producto, te agradeceré que dejes tus comentarios aquí debajo. Si tienes consultas o tienes alguna pregunta que no he resuelto en el vídeo, por favor también deja tus preguntas, pero sobre todo, entra en el blog después de darle al dedito arriba y lee el post relacionado con este vídeo porque en él vas a encontrar más información. Ya sabes, como siempre, www.negraflor.com. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!